Cuando todavía luce el sol en las calles del barrio musulmán de Jerusalén, se hacen las compras para la noche. A dos pasos de la puerta de Damasco se compra lo esencial. Verdura, pan, sol o alguna media luna y decoraciones luminosas indican que a pesar del coronavirus, este es un tiempo de fiesta. Durante el Ramadán las personas se reúnen, se encuentran por las calles, que se llenan completamente durante un mes. Este año es muy diferente. No habíamos visto nunca una situación así, incluso en los momentos y circunstancias más especiales durante la guerra. Pero de alguna manera todo esto nos devuelve a lo esencial. Nos hace entender que todos somos iguales. Es la primera vez que me doy cuenta de que en todo el mundo todas las personas están en la misma situación. Los comerciantes a los que las disposiciones anticoronavirus han permitido trabajar bloquean la entrada para servir los productos directamente en la puerta. Lentamente tratan de volver a comenzar después del confinamiento, pero la mayor parte de los negocios está todavía cerrada. Sin los miles de fieles que vienen de todo el mundo y compran, no hay trabajo. Aquí en la ciudad vieja la situación de los que tienen un negocio es realmente difícil. Se han declarado en bancarrota, ya no tienen dinero. Hay que pagar impuestos y otros gastos, pero no hay visitantes. Los negocios están cerrados. La mezquita de Al-Aqsa está cerrada. Todas las mezquitas están cerradas. Al atardecer, el disparo del cañón desde Jerusalén Este anuncia que el ayuno diario ha acabado. Cantan los muecines, pero no se podrá ir a rezar a la mezquita ni reunirse, como es tradición, para liftar la cena de la noche con familiares y amigos. En el barrio se prohíbe salir de casa de 6 de la tarde a 3 de la mañana y los mismos imanes han invitado a los fieles a celebrar el mes más sagrado del año para los musulmanes en familia. El de este año es un ramadán sobrio. No es fiesta, no es ramadán. La gente está en casa, no sale, no viene hasta aquí y no va a ninguna parte. No entramos en la explanada ni en ninguna mezquita desde hace dos meses. Hace dos meses que estamos encerrados en casa, sin salir. Hace poco que he podido abrir. Esperamos que todo vuelva a ser como antes, lo antes posible. ¡Gracias!